Podemos tener la seguridad de que la canciller se mantendrá con las mismas políticas y no habrá mayores cambios en las relaciones internacionales ni en las responsabilidades de Alemania con sus compromisos, incluidos los convenios con Guatemala. La particular forma de Angela para tratar los temas más sobresalientes en la actualidad en Europa puede resumirse en un nombre, precaución. A los alemanes no les gustan grandes cambios, prefieren el sentimiento de estabilidad. Esto significa que Alemania se mantendrá trabajando como lo ha venido haciendo durante los últimos cuatro años anteriores, hasta cumplir a cabalidad con su responsabilidad en la crisis fiscal. Mantendrá su credibilidad financiera y su posición como ancla para el resto de países europeos. La construcción de la economía necesita ajustes. Lo primero es la solidaridad. Esta continuará con los países que lo necesiten. Básicamente lo que estas naciones requieren es una forma al mercado laboral, algo tan doloroso como impopular. Por ejemplo, hay que recordar que Alemania era conocida como el hombre enfermo de la economía de Europa, hace 10 años, y la implementación de las reformas no solo sentaron las bases para el desarrollo de la economía que tenemos ahora, sino que también provocaron la salida del gobierno de ese entonces. El tema de los conflictos es algo muy popular en Alemania y tiene que ver con nuestra historia en el siglo XX. Sin embargo, el gobierno reconoce que no puede ser una potencia económica y un enano político al mismo tiempo, por lo que Alemania estaría del lado de aquellos países que tengan la intención de imponer o mantener la paz. Claro, estamos conscientes del sistema de integración centroamericano y no sabemos si nuestro modelo se pueda adaptar a la región. Lo que sí sabemos es que la integración regional es un negocio donde todos ganan, aunque también sabemos que se tiene que renunciar a cierta soberanía y esto genera una tensión, especialmente en Centroamérica. Tiene que ceder ante el bloque por el bien común.